En el buscador de internet, digitamos Alcaldía de Cajicá. Damos clic, buscamos Secretarías, Secretaría de Desarrollo Económico. Selecciona el banner de reactivación con toda seguridad, da clic. Ingresa a su cuenta personal de correo Gmail. Para el ejemplo, nosotros utilizamos reactivación económica. Ingresamos la clave. Una vez ingresamos al formulario, se sugiere leer la descripción para conocer las generalidades de la segunda convocatoria del programa. A partir de la pregunta 1 hasta la 8, diligencie su información personal y la de su establecimiento. Pregunta 9 y hasta la número 17, el sistema le pide adjuntar los documentos correspondientes. Número 12, el sistema le pide adjuntar los documentos. CC por Antarctica Films Argentina